muy buenas a inicio youtube bienvenido a un nuevo vídeo de big my cry 5 continuamos la aventura estamos en el capítulo 3 cazador volador vamos a iniciar este capítulo empezamos con nero nos hemos encontrado con v en el anterior capítulo al final y a ver qué qué es lo que nos separa estamos el 15 de junio así 26 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 ¡Suscríbete al canal! 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 No es un sabón. Cuando no hay enemigos cerca, las llamas se volverán azules y aparecieron puntos de Grimgib en el aire. Fijo un punto de Grimgib con R.B.I.B. Vamos a hacer. Hostia. Crean bastante. Hostia. 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 Vamos a por ese árbol. Aquí tiene que haber algo. ¿No? Si, hay gemas aquí. Y nada más. Un brazo. Lo puedo coger. Guay. Hacemos el salto al otro lado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay gemas ahí delante. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ver dónde estaba la... por aquí no era vamos a coger todas las cosas que veamos luego ya lo podemos hacer aquí lo podemos subir y es igual lo mismo susto más que evitarlo vamos a salvar de esto enemigos vamos a ver si no 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 un 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 n Vamos a coger el brazo que había por aquí, ¿no? Se nos ha roto uno De aquí justo afuera Quiero recordar, sí Bueno Aquí había otro O sea, estúpido, pero bueno Bingo Bingo Vale Hemos entrado por allí ¿No? ¿Eso es un explosivo o qué es eso? Pulse RB Para atacar al objetivo Unos puntos de green Green creep Se lo hará un gol donde te gusta Vale No, vale No, vale No, vale Subo las escaleras, subo las escaleras ¿Verdad? Vamos arriba lo necesito Pero aquí de momento Eh... No hay nada Vuestro cuadro Qué mal rollo No, la verdad se acojona un poco, ¿no? No, la verdad se acojona un poco, ¿no? No, 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 no No es muy agradable La verdad De ver Eh... Vale Aquí no se llega Si Bien 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 Temos 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 que seguir A la pajara Esta ¡Vacado! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ha morido una cochilla! ¡Hostia! ¡No era que te habían muerto esta, tía! ¡Vacado! ¡Vacado! ¡Vacado, cuidado! ¡Está la jodida! ¡Vacado! 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 ¡Suscríbete! 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 De momento sólo puedo hacerle este el disparo carreado y no encuentro otra manera de... ... ... ... ... Otro A ver... ... si cambio un poco la... ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Dale! 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 Esos salos, tío Esos salos, tío Esos salos, tío Desperame a ella, desperame a ella Ahí está Ahí está Todo lo he soñado antes Para llegar hacia ella Es que ahora, ahora, ahora Vamos Vale, vale, vale Hostia Vale Me gana, necesito vida Hostia Estoy Ehh Ehh Bueno, ¿qué es lo que está haciendo? No, 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 no No, 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 no Joder A ver, tron No No Sí ¿Y esta quién es? ¿Qué pasa? No, pero no. No, no. No. No, no. 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 Gracias por ver el video.